Vamos pa' allá, pa'l monte, sí Oye, Guajira No, lo siento, señores Esta es palmada Y por aquí, vamos a comenzar por aquí Manténlo ahí Eso, eso me gusta Y por aquí, manténlo ahí Y por allá Ahí, ahí Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada Que es muy sentida Y muy Guajira Alegre pasó Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy sentida Y muy Guajira alegre cantó Y dice así Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi gloriosa labor A caballo vamos A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monté Yo trabajo sin reposo Para poderme cansar Que yo trabajo sin reposo Para poderme cansar Y si lo puedo lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monté 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 ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué lindo, si sobe, si sobe! ¡Eh! 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 Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el eje Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monté A caballo vamos pa'l monté Dímelo, nuguita, trina, sin sol, trina. Vamos. Y por allá. Y por aquí. Quiero sentir aquí mi corazón. Arriba. Gente buena. Eso. Se cubano como trina, sin sol, trina. Sí, señor. Y me voy a reafirmar ahora. Sí. Dice así. Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es el elé, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. Chapea. Chapea al monte. Cultiva el hielo. Recoge el fruto de tu sudor. Chapea al monte. Cultiva en el hielo. Recoge el fruto de tu sudor. ¡Malmonte!